Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mi, pero a fuego lento, quemar y moja por igual, y yo no se lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar, que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va, siento tus besos en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad, pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mi, pero a fuego lento, quemar y moja por igual, y yo no se lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar, que tu te fuiste, eso está claro, sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí están. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mi, pero a fuego lento, quemar y moja por igual, y yo no se lo que pensar, Si tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, y yo no se lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal, piensa en mí. He sentido tu y veneno al corazón, piensa bien, que va y moja, que viene y va, tu donde estás, atrapada en el recuerdo de un adiós. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mi, pero a fuego lento, quemar y moja por igual, y yo no se lo que pensar, Si tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, y yo no se lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal, Ni noche que la haría, me hace mal, ti achieving mi, pero a fuego lento, quemar y moja por igual, y yo no se lo que pensar, si tu recuerdo me hace mal. Gracias por ver el video